Te voy a decir que hay algo en el nombre del Señor. El que suba aquí, trata de alimentar al que está ahí. Y te pregunto, ¿te gusta comer bien? Si tú le preguntas a tu mujer que te haga unas patatas y te las más crudas, ¿te las comes? Las tienes que hacer el bien. Esto es la olla. Y lo que sale de nuestra boca son los alimentos. Pero ahora mira, tú eres el fuego. Y eres que esto diga, enciende el fuego de Dios. Porque yo no puedo si tú no quieres. Muy bien, ahora sí, ahora sí. Así me enciende el fuego. No le, no le, no le enfocas a tomarme de la sociedad. Me enciende el fuego, tío. ¡Dos un aplauso a él! Porque vive. En el nombre de Jesús. Los demonios quiebran. Si no crees, estás por Dios en el nombre del Señor. Por eso yo... Le canto a su nombre. ¿Sabes por qué? Porque es el su nombre. ¿Sabes por qué? 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 ¡Gracias! 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 Dice el sol en su palabra Que Dios busca adoradores En espíritu y en verdad ¿Sabes lo que es adorar a Dios? Cuando tocas la guitarra Cuando tocas el piano Cuando cantas, alabas a Dios Cuando le dices a tu hermano Dios te ama Alabas a Dios Cuando testificas afuera Alaba a Dios Pero la alabanza y la adoración La más grande de todos Es cuando todo tu ser Se lo entregas a Él ¡Algubir de Dios! Porque Dios busca Y Dios quiere Que nadie se pierda Pero que todos vengan Al conocimiento de la verdad ¿Pero qué es la verdad? La que el diablo te cuente La verdad es que Dios te ama La verdad es que Dios te perdona La verdad es que Dios vive Eso el diablo te lo quiere entender Pero la verdad te lo revela En el nombre del Señor ¡Venga un aplauso para Él! ¡A ver su gloria!